Me acuerdo de ti y vuelvo la cabeza Cuando la vuelvo, la vuelvo y veo dos cosas Que fue mi error, lo fue y no lo fue Seguí adelante y en tonterías te encuentro Y me recuerdan que en caídas De tuve te cayeras Y que en los llantos Los llantos te consolé Y de la nada Soltábamos la risa Sé que me tienes Agarrado del alma Y debería Debería ir a buscarte Tal vez lo hiciera Si fuera otra tierra Si fuera otra tierra Otra y no está Llegué a saber Sin saber como lo supe Que no eras mía Y no había Justicia Ni injusticia Era solo que así era Y no hay manera Manera de otra forma En otro mundo En otro mundo Fuera En el que tengo Tengo con recordarte Así lo hago Así lo hago Y me acaricio el alma Y me acaricio el alma En otro mundo Fuera